hola hola a todos echamos aquí un vídeo de mato tú todos un juegazo y vale vamos a conseguir dinero y vamos a meternos en online ahora mismo creo que acabo de ver a juan antes cuando me metí online porque me metí hace un minutito y voy a conseguir un poco de dinerito bueno esta misión y listo quita quita el medio quita el medio que quiero conectar puedo conectar verdad que si ahí estamos reconectamos en el mismo sitio donde lo dejamos vale bien vamos a ver anuncios y vamos a conseguir armas hay el sonido de la fuente es muy bonito hola buenas juan oficial oye juan oficial de juan con el que yo conozco o que no sé la verdad voy a mirar a ver si hay alguien más me va súper largueado juan oficial está ahí juan papu aquí miles de juanes estamos mirando a ver a ver si está Aitor, Ángela, vale muy bien User, M22, qué sé yo bueno pues hoy somos pocas personas ¿eh? 76 pues la verdad es que no sé lo que hacer la verdad pensaba que iba a haber un poco más de emoción bueno vemos anuncios y volvemos en un segundillo ¡uh ya! bueno chicos ya tenemos un montón de armas mirad todo el armamento que tenemos y diréis ¿por qué tienes tantas armas? eh... porque me acabo de dar cuenta que son las 6 menos 20 y... claro en varios episodios bueno... algún... Mockaito es un mafioso y mata a un montón de gente y eso, que yo soy un policía y tengo que evitarlo entonces... eh... por los comentarios mmm... pues hemos hecho una apuesta, ¿no? creo bueno, que si yo ganaba dejaba de matar a Inocentes y si yo perdía pues más seguía matando o sea... bueno... eso me da igual si pierdo me... eh... me... me cambio de nombre y listo me cambio de nombre y listo, ¿sabes? y ya... y eso... y listo no sé dónde estará no sé si está Aitor ahora lo miraré pero lo voy a esperar ha sido... a las 6 se supone que tiene que ser bueno... ahí se está matando todo santo dios pero bueno... eh... yo quiero... vamos rápido, eh... que yo no quiero ser una víctima nos piramos de aquí nos piramos de aquí uy, 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 que miedo cuidado señor quítame la música acá... y vamos a mirar si Aitor está en la partida o no... a ver... de momento... no le veo hijo del gay hijo del gay hijo del gay espera... que este le mato ¿este es tonto? o es que... como me ate una persona de estas... espera... que voy a coger mi pistola pero... a ti que te pasa, eh... parguela oye... casi me mata o casi me mata no... pero... que he perdido mucha munición por culpa de este asqueroso oye... nada... encima esto es el coche y todo el mundo se acerca voy a pedir otro mejor no... oye... tú aléjate aléjate otro el viento, eh... me subo... que uno suba... bueno... se sube... me he aventado el coche por culpa, oye... a ver... estoy mirando aquí tranquilamente esto, eh... en serio... no veo a nadie... no veo ni Aitor ni nada... ya estoy cabreado... pues nada... no veo a nadie... este coche me encanta, eh... cuidado... cuidado... oye... ya tengo un montón de coches, eh... demasiado diré yo... bueno... no sé dónde ir, la verdad... vamos a dar media vuelta... y nos piramos... no sé dónde ir... uy... ¿y ese sonido? ostras... se está volando más el juego que flipas... pero bueno... señor... ten cuidado... eh... frena, frena... que he estado en frena... uy... ahora... ostras... en serio... no me dé sustos... vamos... oye... ¿por qué no suena el clasón? ahora... cuidado señor... bueno... bueno... yo no... yo no intervengo ahí, eh... porque tienen cada 47... cuidado... bien... gira... vale... vamos... Usel me está acompañando... espero que sea buena gente... porque no... mira... Jackson... no sé si será buena gente, eh... a ver... a ver... vamos... vení todos... ostras... pero asqueroso... espera... ostras... cuidado... cuidado... pero me cago en el Jackson... en todo... cuidado... vamos... toma ya... le mato... me quería quedar con su arma... creo que... tenía toda la munición... oye... en serio... que esta gente me haga esto... eh... la verdad... ay... la idea odio este juego... eh... a ver... que pasa... jajaja... eso... es... foto... esto... es... hack... el juego... no... no tiene... hack... qué... a ver... Aitor... no sé... lo que le pasa... la verdad... y por qué está enfadado... Aitor... si no ha hecho nada malo... no... oye... yo no he hecho nada malo... y está enfadado... yo no entiendo por qué... no... encima... ahora estoy solo... sin ningún amigo... no... ni... ni está ni Juan ni nada... no? vamos a mirarlo otra vez... y que me maten... a mí me da igual yo todo... Juan Oficial... quién es Juan... Oficial... no... Oficial... vamos a por Juan... Oficial... que como sea un clon... ya verás... que voy a... vamos a ver... si hay tantos... tantas personas... dudo un poco... que lo encuentre... cuidado que... se acerca... el user... bueno... el user este... creo que es buena gente... oye... ey... Jason... voy a... bueno... vale... vamos a por Jason... vamos a atropellarle... ahí... a tu casa... para que la... a tu casa... y a no... me van a matar... me van a matar... por culpa de una noche... eh... que pasa eh... malditos... os atropello más... o que... mira mira mira... me saca un arma... mira que tontito que es... que ni se mueve... toma ya... que tranquilo... que soy policía... que me da igual que me mates... maldito... ya son M... tontito... cuidado que me revienta eh... bueno... cuidado... coche bomba eh... creo que voy a hacer... si... coche bomba... Jason... guapo... vete aquí... ven a por mí... ya son... ven a por mí... ven a por mí... ven a por mí... ya son... tontito... tontito... eh... eh... su... creo que yo me quiero quedar con su K... 47... ostras... cuidado que... bueno yo me piro... me piro aquí... me piro aquí... uy... me piro de aquí... vamos rápido... uy... ostras... uy... bueno... Carlos... voy a por el Carlos... me ha matado Carlos... ¿quién le echa a Carlos? tú... sí... el... el azul ese... a ver... a pedir otro coche anda... puede hacer misiones... sin ningún problema... ya me cago en todo... ¿qué pasa aquí? no... no voy a gastar munición con vosotros... os voy a... he gastado una bomba... es... eh... y es que soy pargueras... es que son... son tontitos... es que se acerca el... el tío... a ver... voy a esperar a que venga el coche... porque no quiero destruir mi coche... la verdad... voy a dejar aquí mi coche... user... ¿cómo estás? a ver... este user creo que es bueno eh... la verdad... vale... bloqueamos el coche... para que no se suba... y a ver... a Jason... le voy a meter una bomba... bien... Carlos... Jason... ¿cómo estás? aquí... toma ya... toma por saco ya todo... ¿tú qué te pasa? mira... cojo hasta su arma... ¿qué pasa aquí? oye... que... Carlos... ¿dónde está Carlos? ¿dónde está Carlos? ¿dónde está Carlos? bueno... tú no sé si eres bueno o qué... Jason... a ver... me cago en el Jason y en el Carlos... a ver... mira... está cogiendo una... ostras... ostras... cuidado... ¿tú qué haces? dispara... no sé quién... ¿tú eres bueno o quién? le reviento... ostras... cuidado... cuidado... que no quiero morir... detrás del coche... ¿tú qué haces tontito? toma... toma... muy bien... pelea... toma... ostras... cuidado... ostras... tú... tú... ¿que esté malo o quién? ¿o qué? ostras... tú... 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 chiquillo... ¿y esto es del FBI? ¿cómo que es el FBI? si me está inventando... a ver... tú... chiquillo... ¿tú eres bueno o qué? si me dispara ya verás... es que es tontito... ostras... ¿a ti qué te pasa? para que la... mira... toma... me voy a hacer estar muerto... bueno... ahora cuando pueda... ¿y tú qué haces? toma... toma... bueno... hasta la mata al pobre... haz toma... tontito... bueno... vale... me cago en el Carlos FBI y todo... voy a poner un coche bomba y todo... coche bomba... que va... bueno... mi coche está en el quinto pino... a ver... ¿qué pasa? ya son... bueno... ya son... no... ahora no me importa... ya son... ahora el que me... Jesús... Jesús... mira... Jesús... hazme invencible... porfa... oye... voy a... este coche... este coche... está bloqueado... eh... tú que estás jugando ahí... bueno... oye... no has pilotado mi coche... los asquerosos... tú que ya me... que... ah... que no has pilotado mi coche... los asquerosos... pero... ¿qué pasa? ¿qué pasa? uuuh... pero... ¿por qué me matan ahora? sin ningún motivo... no te paras... ¿dónde están? Carlos... el asqueroso... ¿dónde está el asqueroso? Jackson... a ver... el Jackson es más... Carlos... tú... ¿qué pasa... parguera? bueno... ahora el parguera soy yo... voy a por ti... aunque tenga otros balos... ahora... compraré más munición... tú... ¿a ti qué te pasa? a ti qué te pasa... bueno... a ver... le voy a decir hola... a ver... hola... ahora mismo le podía matar... sin ningún motivo... sin... sin ningún problema... a ver... te estoy apuntando... ¿os me contestan cinco segundos? o no... Jackson está en el quinto pin... no puedo hacer nada... ¿hola? ¿hola? a ver... a ver... ya son... dígame... ya son... Carlos... bueno... anuncios... que bien... vale... bastante dinero... aquí... ahí... quítate de medio... eh... ya... eh... uy... dios mío... estoy... todas las tradiciones ya son... y... ¿a ti qué te pasa? tú antes... me... me has disparado... ¡Extra! tú... esa arma... no me gusta ni un pelo... vale... disparo... me quedo con su arma... jaja... adiós... uy... suelta... me... me piro de aquí... vampiro... me piro de aquí... tú... huye... 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 vamos... bueno... el otro... bueno... iba a decir que no tenía bastante puntería... pero sí... vale... me quedo con su... con su munición y todo... ¿cuánta munición tengo? toma... ya... ¿qué munición he cogido? no sé... al menos he cogido munición... yo me piro de aquí... porque... me hicieron completar... voy a por Jackson... creo yo... es que me van a explotar mi coche sin ningún motivo... oye... bueno... porque me van a arreglar... bueno... porque... tampoco... con lo bonito que es... eh... cuerpo nacional... ostras chiquillo... ¿por qué me disparas tú? oye... ¿en serio? que... bueno... mira... le voy a atropellar cuando pueda... oye... como me maten estos asquerosos... me voy a cagar en su estampa y en el todo... vamos... súbete... asqueroso... Carlos... o Jason... a tu casa... no... cuidado... marcha atrás... marcha adelante... a por ellos... es que encima está mi coche... vale... marcha adelante... yo... yo recomiendo que subáis en mi coche... eh... la verdad... en el... coche... ostras... es que son tontitas... no saben explotar una bomba... bueno... la verdad... yo me piro de aquí... adiós... ya volveré... bueno... me piro... voy hasta... por las escaleras... ostras... se están viniendo... ¿tú qué están viniendo? ¿tú qué están viniendo? tú... 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 rápido... acelera... mi niño... acelera... ¿quién es ese? puse... arriba... España... yo soy... yo soy... de... España... yo soy de España... eh... ostras... qué leche, anda... porque huyo... no se pon... estoy haciendo el tonto un poco la verdad... pero, no... ha destrozado mi cochenda... y todo por estos... a ver... Hola Carlos, ¿cómo estás? Mira, este le mato Lo primero Tontitos Mira, he matado a uno Toma, bueno Sí, sí, le ha atropellado todo ¿Y qué pasa? Carlos, el bebé Y Hola, muy buenas ¿Qué pasa ahora? ¿Te molesto? Pues ese eres tú, adiós Hasta nunca Ostras, yo me piro Tú, 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 rápido Bueno, qué leches anda A por ya son otra vez A tomar por saco esto Ostras Quita A ver A por ya son Quita Toma por saco, oye Vale, y sí Otra vez a ya son ¿Qué pasa, eh? ¿A que soy muy pesado? Bueno, ya son aparecidos detrás de mí Eh, España la hermosa Sí, sí, exacto, exacto A ver Bueno, ya son y a otro pillo A ver, a Carlos Que Carlos me saca mucho de quicio Ya son tú Mientras no te muevas Cuidado A ver, Carlos Mira, se está moviendo Tu casa Ahí estamos Mira ¿Dónde está ahora? Carlos Está por ahí Ay, Dios mío Ven por aquí, Carlos Tranquilo que ya verás A tu casa Ahí, perfecto Hasta le voy a dejar Bueno, no Le voy a matar Perfecto Ahí Que te mueras Listo, ya está Adiós Muy buenas Adiós, muy buenas Bueno Que vosotros nos mováis Que ya verás Aunque le voy a afectar A ver, lo primero Estoy viendo que ya son Se está moviendo, creo Quita de medio Vale, está anunciado Así Ya son y A ver Este ya son No Pero user User privado No, ya se ha ido Creo Ya son y tal Hola Eh, eh, eh Tú, 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 tú Si me lo Es Lo Taron Eh, tú, 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 tú Policía Alto, alto, alto Alto, alto Policía Pero Policía Pero Tontito ¿Qué hace Con la ¿Qué hace Con ese hombre? Pobrecito ¿Está bien? Tú Qué Podrecito El hombre Ese ¿Está bien? Vamos Huyamos ¿Pero tú qué haces? ¿Por qué la Lo mato yo Lo mato yo Tranquilo Espera, espera Que yo te ayudo Yo te ayudo Perfecto Perfecto A ti ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Toma 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 Uy, perdón Ay Ay Ay, soy policía Ay, me voy a pedir Ay, ay ¿Qué te pasa A ti? Bueno ¿Nos vamos? ¿O qué? ¿Qué? Ok Vale, vamos Vamos Ya verás Que me va a matar El Este Adiós, señor Te tengo un buen día Vale Nos piramos Vamos ¿El qué? ¿Y yo qué? Bueno, está bien anuncios Creo Pero se está siguiendo ¿Eh? ¿O qué? ¿Por qué nos está siguiendo? ¿Qué? 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 Lo que quieras ¿A este hombre qué le pasa? Bueno, este es el que mataba antes 400 peces Bueno Esto es el coche Y ya Y todo Y todos sabemos Y por cierto ¿Cómo ha pedido un coche tan rápido? Bueno, tendré un montón de diamantes O algo ¿Puedo manejar? Ok Bueno ¿Por qué te bajas? Cuida con Cuida con ese tío Cuida que no me fío mucho ¿Eh? Tran A ver Espera Aquí Dime ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa? A ver ¿Puedo trabajar de poli? Ok Vamos Bueno, si esta se llega ¡Uhú! ¡La vamos! Vamos Vale ¿Puedo? 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 A ver Bueno, 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 bueno Bueno, casi A tomar por saco el coche ¿Eh? Casi Vale ¿Bien? Oye Este tío conduce un poco loco ¿Eh? Oye Cuando me bajo de aquí Porque este tío No sabe ni conducir No sabe ni conducir Este tío Pero bueno Yo voy a pedir un coche nuevo La verdad Porque no sabe ni manejar Me voy a hacer al muerto ¿Se quiere subir? No, gracias ¿Y si me quita toda la ropa? Yo sé Ese Mira, ese coche Lo tengo yo también Mira, mira Espera, espera ¿Ropa del infierno? ¿No puede salir? Vamos Nos piramos de aquí Quitamos la música Esta tan grasa Vamos Uy, ese coche Maneo Es que yo no le subo Tanta suspensión ¡Policía! ¡Alto, alto, alto! ¡En nombre de la ley! Ostras, me la estoy jugando Que flipa Vamos Yo me piro de aquí Mejor me piro de aquí Vampiro Tú, tú, tú Creo que me voy a pirar Creo que me voy a pirar ¡Nos piramos de aquí! ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Bueno, es que no sé lo que hacer ¿Dónde está el otro user? Ostras, ese ¿Criminal? ¿Ponía ahí? No, no Yo no subo a un criminal Yo manejo Ah, no, sí Lo tengo aquí Si tú con... Si tú te... Si tú te estampas con todo Es que es verdad Se está estampando Se está estampando con todo Oye, ¿ha puesto la música? Tú Como pues Vas a poner la música Oye, ¿este? ¿Quién es? Ay, Dios mío Ven, vamos ¡Ostras, cuidado! ¡Vamos! ¡No piramos de aquí! ¡No piramos! ¡Adiós! ¡Que tengas un buen día! ¡Oh, sé! ¡No piramos de aquí, vampiro! ¡Yuhuuu! ¡Vámonos de aquí, vampiro! ¡No piramos! Oye, y es... Tú, que me estás persiguiendo, creo Tú, como que me estás persiguiendo Eso es imposible Tú, que eso es imposible Tú, que... Que me estás siguiendo Me piramos de aquí, vampiro Me estás siguiendo, ¿eh? Parece ser que me estás siguiendo ¡Uy, uy, uy! ¡Nos piramos de aquí, vampiro! ¡Uy! Aquí Ya Cuidado Tengo aquí un coche, ¿eh? La verdad En el mapa lo veo No sé Cuidado Cuidado Bien, vale Es que soy un totero No, no, no me pasa nada ¡Yuhuuu! ¡Vamos! Que bien va este coche, ¿no? Por aquí Va fenomenal Va de perras Cuidado Cuidado por aquí Vale, oye Son las seis Ya Bueno Así ¿Por qué? Pero esto Bueno, a ver Vamos por aquí Mira, hay luna ¿Por qué hay luna? Yo quiero subir a alguien Que se llama luna Bueno Se me está por Un poco que se quiere subir, la verdad Vale, hemos perdido el otro Y usted A ver, pensad con una persona Vamos por aquí Tranquilamente Frenamos 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 Con mucho cuidadito Rompemos esto Y vamos por aquí Tranquilamente Tengo ya el paracho Que he destrozado Entonces no pasa nada Cuidado ¿Hay alguien? Eh Los esfuerzos van, eh Creo que va a haber ahí tiroteo Que te gustaron para él Bueno Eh Si está hablando alguien Creo que se va a cabrear, eh La verdad Voy a poner A ver A ver Me han hablado Voy a partir Tres Uy, cuidado Estoy a 600 metros Tranquilos Que ya voy Cuidado Bueno Ya me da igual Vale Uno Eh Eh ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Eh? Ya Voy a puñeto Tú ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Soisito 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 de esfuerzos Sacrificio Dios Dios Cuidado Policía 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 Alto 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 Policía Algo ¿Qué está pasando? Eh Policía Policía Tú 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 Una baja Policía Alto Gato 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 En nombre de la ley Oye ¿Qué pasa si lo dejo Encerado? Bueno No, no se puede Porque trepa mi coche Listo Uy Si no sabe trepar ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? A ver ¿Sabes cómo me voy a bajar? Uy, cuidado Que no quiero Por aquí ¿Dónde estoy? Bueno Me voy a dejar este hombre A ver La policía está aquí ¿Eh? Soy policía ¿Va todo bien? Porque este no tiene vida Apenas Tú Él ha sacado un arma ¿Eh? Arma A tu casa Parguela Tú me la he atropellado Y todo Voy a por él Un coche ¿Se podrá? Obviamente no Porque soy un derretido Eh A ver Pedimos coche Me van a atropellar Algo así ¿No? ¿O qué? Ah, no Bueno ¿Dónde está la persona Esa cosa? ¿Quién me ha matado? Ese Tú Tú Policía Alto 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 ¡Ostras! Cuidado ¡Ostras! Cuidado Y pierde el arma ¿Cómo que pierde el arma? Esto es Esto es más Sube la arista ¿Qué pasa? ¡Ostras! Cuidado Pero Chiquillo ¿Por qué Pero por qué pierdo todas las armas? Y encima Va a coger mi coche Va a coger mi asqueroso coche de M Es que mira Asqueroso Desbloquea el coche No Ahí Parguela Por parguela A tu casa Asqueroso Ya estoy harto ¿Eh? ¿Qué pasa? Que encima Aún tengo Que la K47 Y este arma ¿Quién he matado? Bueno, no sé Ese Ese, ¿no? ¿O quién? Se llama un poco estrella A ver Mi coche Vamos, capaz Que haya mi coche ¿Es ese? No, no, no No me mates Respiro por aquí Tú, oye Mala persona Por 10 ¿Eh? Cojo mi coche Y me piro Cojo mi coche Y me piro Me piro Tontito Adiós Y encima Voy a coger su arma Pues no Porque soy desgraciado Por Y encima No le bloquea el coche Digo No bloquea el coche Es que esto No lo veo normal Es que ahora mismo Gastaba toda munición No, es que la voy a gastar Encima me Es que ¿Por qué todo el mundo me dispara? Es que ya estoy harto Mira, se llevan mi coche y todo Esto es la venganza Vale, ahí todo me da igual ya Tú, policía ¡Alto, alto, alto! ¡Cuidado! Mira lo mal que me he puesto así Bloquea el coche ¿Por qué las? ¿Por parguelas? ¿Qué asquerosillos que son? Pero Tú quita de medio Asqueroso A ver Espera, espera, espera Que viene por mí Solamente por mí El asqueroso Es que yo no he visto A tal persona Más asquerosa que esta persona Adiós ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ya Déjame Por favor Ya déjame por favor Te lo pido por favor Que ya estoy harto Ya estoy harto Pero Toma Toma Por favor Te lo pido Por favor Te lo pido No, encima saco Saco la CACA 47 Y nada Y se la lleva, ¿no? Espera Y si yo Es que yo no he visto Tal persona Que sea más asquerosa Que esta persona Encima parezco En el mismo sitio Todo el rato Cojo mi coche Es que me va a matar Cuando coja mi coche Porque soy La desgracia humana Más No sé Me piro aquí Me piro, me piro Mira como salte Ya verás que En serio En serio Que yo no he visto Tal persona más No Explota Explota Y no explota Qué asco de vida Qué asco de vida Qué asco de persona Oye Voy a por esa persona Por 10 Ah, y se acerca No Y se acerca solamente Por mí Es que yo Lo que voy a hacer Eva Atropellarle Que pierda su arma Cogerla Seguirle Atropellar Y nada Y seguimos Y Ah, que es este Pensad que era ese Oye Habéis visto Una persona más Asquerosa En toda vuestra vida Porque yo no Mira Bueno No veo normal Esto Es que esto No lo veo normal Es que oye No veo normal Esta persona Asquerosa Encima utiliza Mis bombas Como un juguete No lo veo normal Esto No lo veo normal Ahora mismo Le voy a reventar Por 10 la cara Que me Nada más Es que nada más Le voy a aparecer Y encima aparezco Ah, vale Veo Dónde está Dónde está Asquerosa persona Dónde está Ah, que ven que se acerca Por ahí, ¿no? Es ese O es ese No es ese Es ese por 10 A ver Te comento una cosa Estoy muy cabreado contigo Entonces te voy a atropellar 400 veces Es que Es que al final Me va a explotar Con las bombas Asquerosas suyas No suyas Son mías Mira, voy a por él Ah, ya estoy cabreado Asqueroso Quita esta música Quita de medio Que ya te voy a atropellar Y todo Y encima Es que A ver Señor Estoy grabando un vídeo Sí Te estoy Escuchando Señor, toma Toma Oye, ¿en serio? ¿Qué haces? Oiga, señor Hágale caso A este hombrecito Porque si no Se va a enfadar mucho Y va a gritar mucho Y estoy abajo Escuchándole Oye, que me vas a fastidiar el vídeo No, me vas a fastidiar el vídeo al final A ver ¿Dónde estás? Y encima está medio bogeado Encima ahora no le puedo matar Ni nada A ver, señor Le comento una cosa Le voy a reventar la cara Y encima no le puedo matar Es que encima no le puedo matar Yo no veo eso normal A ver Y me atropellan las personas Bueno, bueno Este coche lo puedo coger Ah, que bien que está explotado y todo Voy a coger Vale Paso número 2 Me cojo este coche Porque es un trotero Oye, a esa persona También le voy a levantar Pero que solo viene a por mí Me hago el muerto Para que no Para que Me atropelle Tú déjame ya en paz Por favor Déjame ya en paz Eres tú, ¿verdad? Creo que sí A ver Como me disparo Ya verás No es este, ¿verdad? Es este, creo ¿O quién le eches es? Es ese ¿Tú qué es ese? Qué bien que es ese Asqueroso ¿Qué hace? Matando a personas inocentes Bueno, encima Me quiere explotar a mí Solo me quiere explotar a mí El asqueroso Es que no he visto A tal persona Que haga esto Me ha gastado toda la munición Es que No veo esto normal yo Bueno, casi se suicida Y yo también soy tonto Porque no me alejo y todo Mira, mi coche ya está echando humo y todo Para ya Por favor Pues mira, mira Si no paras Te reviento Es que me está poniendo bombas y todo Espera Si tienes pocas bombas A ver ¿Cuántas bombas tienes? Ya no te quedan, ¿verdad? Ah, que aún le quedan Me piro de aquí Vampiro Es que yo no he visto a tal persona Vale, tengo que huir a toda costa Vale, si me paro No puedo parar No puedo parar No tengo que parar Si no me revienta Ay, yo no he Ah, qué bien que me dispare y todo Esto no lo veo normal Me cago en su estampa Y en todo Me cago en su estampa A ver Oye, en serio Bueno, si no puedo matar a una persona ¿Cómo voy a matar a otra? A ver, ¿dónde está el asqueroso? ¿Dónde está? He dicho, ¿dónde está? Está por ahí Tranquilo Que yo te voy a levantar O pido armas Y nada Mira, se acerca y todo Bueno, bueno ¿Qué es lo más inteligente? No sé, la verdad Alejarme, ¿verdad? Sí, creo que sí O seguir intentando matarle Es que yo quiero recuperar mis armas Pero es que es asqueroso Me ha robado toda Y encima la está La está gastando toda por gusto Me voy a esperar un poco, hombre Bueno, me voy a reventar Lo sabéis, ¿no? Se acerca con muchas ganas Si tuviera un francotirador Le levantaría la cabeza Pero como no tengo Y como no hay Pues me tengo que fastidiar A ver Dejo mi coche En un sitio que no se vea mucho En un sitio lejano Bueno, si es que me lo va a descubrir Obvio Es que no creo que lo destroce Mira, ahí está ¿Qué pasa, parguera? Parguelón ¡Tú me la has matado! Y no... Madre mía Y encima no tenía ningún arma en la mano A ver Cojo una pistolita ¿Qué pasa, parguera? A ver Que ella sí me cabla contigo Este arma al menos Ya no me la puedo quitar Voy a por él Encima está en medio de la cártera Está bien anuncios, ¿eh? Creo Y creo que ya ha parado desde la luz Vamos A por él A por él Mira A que te molesta, ¿eh? A que te molesta Eso es lo que me has hecho tú Eso es lo que me has hecho tú Bueno Ahora he tenido un poco de mala puntería, ¿eh? Toma ya Algo ¿Dónde estás? Ahora Estás ahí Aparece todo el rato en el mismo sitio Me ve perfecto En el mismo sitio Perfecto Aunque él no lo vea Le estoy reventando Vale Ahí Ha aparecido Estoy viendo todo el rato en el minimapa Uy Qué lástima Si te atropella, ¿eh? Es que eso es lo que me has hecho Bueno De Destrozarme con armas Ahora le estoy destrozando con el coche Encima Me ha destrozado todo el coche Y me ha robado todas las armas Entonces Esto se lo merece Se merece Que le mate por 10 Mira, mira Que ha perdido Bombas y todo Por mí Bueno Que me lo he reventado Ostras Me lo asusta Me ha pegado Oye Se aprieta aquí No pasa nada Es que no entiendo Oye Solo pide Armas para mí Bueno Señor Atropellale Vamos, vamos Toma ya Policía ¡Alto! Estoy para atropellar un poco Es que está pidiendo bombas para mí Es que es algo que voy a hacer Pues le voy a dejar muy herido Y cuando consiga las bombas Ahí estamos Mira, encima ha pedido un Ferrari para mí Es que es tan buena gente Es que encima de nuevo Esperar y todo ¡Adiós! ¡Parguela! Gracias, eh Encima se lo ha regalado Alguien, ¿no? ¿O qué? ¿Qué pasa, eh? Te cabrea ¿A que sí? ¿A que te cabrea? ¿Eso qué me has hecho tú? ¿Eso qué me has hecho tú, eh? ¿Eso qué me has hecho tú? ¡Toma! Bueno Tonto, asqueroso Bueno, tonto no es Cuidado Bueno, ya empezamos, eh Me hago el muerto Bueno, si me hago el muerto No me pasa nada Bueno, ya empezamos, eh Con morir tantas veces ¡Ostras! Cuidado Bueno, no sepó que me guardo el alma La verdad Tú, tú, tú Le avienta la cabeza a ese Tú, tú, tú Le avienta la cabeza a alguno Tú, que tengo que ir a por él Tú, tú, tú Que se está acabando Bueno, bueno Creo que se está escapando El tío ¿Tú qué? Oye, que me arroba a todos Almas Voy a por él Pues ese es el rico, eh Va muy chetado Vale Noventa Noventa y cinco Cien Vale, bien Vamos Vámonos A por él Es esa Es ese, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? Oye, esta música es un poco extraña Pero la voy a dejar A por él A por él Voy a ver un anuncio Y ahora volvemos La batería